Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Aura Selvas y bueno, les estoy platicando en esta serie cinco usos sencillos y poderosos de 30 aceites esenciales diferentes. El día de hoy les voy a platicar del On Guard. Les voy a platicar cinco usos sencillos y poderosos de este maravilloso aceite que la verdad es uno de mis consentidos. En casa lo usamos diario, en una presentación u otra y tiene un olor como está perfecto para estas épocas así como otoñales invierno pero realmente lo usamos todo el año. Es como un olor cálido, alegre, no sé, delicioso. Bueno, si ustedes quieren saber más, si quieren saber sobre más usos, ideas o más sobre doTERRA, les pido por favor que me sigan en redes sociales o se comuniquen conmigo por medio de las redes sociales que están ahí abajo, mis datos, mi correo, mi whatsapp. Y lo mismo si quieren comprar o si quieren ser parte de nuestro equipo en el cual pues nos dedicamos a que todas las personas conozcan estas bellas y hermosas herramientas, por supuesto las sepan usar. Antes de seguir con las cinco usos sencillos y poderosos del aceite esencial de On Guard, les voy a contar un poquito de seguridad. Hay que leer las etiquetas, en la etiqueta siempre va a decir si lo podemos consumir o no. También hay que ser precavidos con el uso sobre la piel, hay que usarlo sobre una pequeña área de piel primero, diluido siempre con aceite de coco en las diluciones recomendadas. Y si no vemos ningún efecto adverso entonces lo podemos utilizar en áreas más grandes de la piel. Para los niños de seis años en adelante sí se pueden ingerir, pero para niños menores por favor no se los den ingeridos. También es importante que no los pongamos nunca dentro de ojos, ni nariz, ni oídos. Y bueno, hay aceites que contienen cítricos, por ejemplo este On Guard tiene naranja, entonces si lo vamos a usar en la piel evitar el contacto con el sol durante unas doce horas después de usarlo. Bueno pues el sistema, el aceite esencial de On Guard ha sido súper súper estudiado, es de las mezclas más antiguas y más estudiadas de doTERRA y se ha encontrado que favorece la respuesta inmunológica. Esto quiere decir pues que apoya o puede apoyar a mantener y mejorar nuestro sistema inmunológico y esto a mí me parece básico y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso en casa lo usamos por lo menos una vez al día, ya sea la pasta de dientes, difundido, caramelo, cápsulas, gente, limpiador para el piso. Hay muchísimas presentaciones y pues nosotros lo usamos por lo menos una vez al día. Es un aceite que no puede faltar en mi casa. Ahora sí, vamos con los cinco usos sencillos y poderosos. El primero es como enjuague bucal, entonces tenemos un poco de un medio vaso de agua, le ponemos una gota y nos hacemos pues nuestro enjuague de la boca después de lavarnos los dientes. El segundo uso es en un jugo de naranja. A mí me encanta un jugo de naranja recién exprimido con una gota de on guard y es una cosa deliciosa, se lo recomiendo 100%. El tercero es en un atomizador con agua e incluso si quieren ponerle un cuarto de taza de vinagre, esto lo hace un limpiador súper potente, sea para la cocina o para los juguetes de los niños, es buenísimo. Y el cuarto uso es en una bolita de la secadora, este también para dejar la ropa oliendo súper rico y para gozar de los beneficios que nos trae este aceite esencial. Y el número cinco es en el difusor. En el difusor si queremos un aroma otoñal, invernal, os estamos buscando fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces pues estos son, estos fueron los cinco usos sencillos y poderosos del aceite esencial on guard, uno de mis consentidos. Cuéntenme cómo les va si usaron estas, estas ideas o qué otras ideas tienen para usarlos. Yo sé que cinco es muy poquito porque hay millones de usos para el on guard. Entonces, pues bueno, cuéntenme y comuníquense conmigo. Ahí están mis datos abajo. Nos vemos mañana. Bye.